Esa era la conferencia de prensa que brindaron en horas de esta mañana autoridades del Ministerio de Salud en el que reportaban un nuevo caso de COVID-19 en el país. Con esto se totalizan cinco casos de los cuales uno falleció lamentablemente la semana pasada. Vamos a continuar con nuestras informaciones. Luego de que todos los diputados fueran convocados esta semana a sesión extraordinaria en la Asamblea Nacional, esta fue suspendida por supuestos problemas técnicos, es lo que dice el diputado aliado del Frente Sandinista, Wilfredo Navarro. Escuchemos. Por razones técnicas, es decir, hoy ustedes vieron que no funciona el sistema de votación, no está funcionando el sistema también de presencia de los diputados y ante esa deficiencia técnica, pues el presidente decidió no abrir la sesión y vamos a iniciar la mañana, si Dios lo quiere, con los temas que tenemos pendientes. Hay varios digestos por ver y hay parte de la agenda que queremos terminar antes de Semana Santa. Esta semana se estará tomando... ¿Perdón? Bueno, lo que pasa, y eso deben de estar claros, no por mucho madrugar te amanece más temprano, aquí el gobierno es responsable y no quiere crear un pánico como se ha dado, por ejemplo, en El Salvador, donde el presidente loco que tienen los salvadoreños le ofreció un montón de plata a la gente y lo que provocó fue, predica que haya distancia social y él provocó que cuatro kilómetros de personas se pusieran en fila pegaditos esperando plata y al final cerró las oficinas. Esas son locuras, eso solo lo hace un payaso cirquero. En su momento, en su momento, se estarán dando las pautas y estaremos haciendo lo que corresponde de acuerdo a los protocolos aprobados por los organismos internacionales de salud. ¿No había estado de clave? No, no, declaración de emergencia bajo ningún aspecto y mucho menos estado de sitio. A mucha gente aquí en Nicaragua le gustaría que se declarara un estado de sitio para provocar situaciones y hacer denuncias de que se están restringiendo los derechos mínimos de los ciudadanos. Aquí se va a respetar hasta donde se pueda la garantía del derecho al trabajo que tienen los nicaragüenses. Por su parte, el diputado liberal Jimmy Blandón espera que esta semana sean discutidas iniciativas en los casos proyectos de ley para atender el coronavirus. Cabe mencionar que la semana pasada ellos habían propuesto al Parlamento una partida del 2% del presupuesto general de la República para que se atendieran el coronavirus aquí en el país. Escuchemos. Convocados desde la semana pasada para los días martes, miércoles y jueves. Esa facultad la tiene la Junta Directiva porque las comisiones y las sesiones se van organizando de acuerdo a un calendario que elabora la Junta Directiva. Sin embargo, esperábamos que hoy el gobierno, a través de los miembros que tiene de la bancada del Frente Sandinista, presentaran algún tipo de medida legislativa o que se aprobara algún tipo de ley de urgencia para combatir el coronavirus. Pero ustedes que están aquí con nosotros se dan cuenta de que finalmente se suspendió la sesión. No tenemos agenda, no tenemos información. Y continuamos con el tema del secretismo y la falta de responsabilidad del gobierno alrededor de este tema. ¿Ustedes creen que esto se da por la decisión que tomaron ustedes como bancada liberal la semana pasada y no hacerse presente durante las demás sesiones? Sí, mira, no, indudablemente que el gobierno tiene sus propias decisiones alrededor de qué es lo que están haciendo ellos. No tiene que ver nada con nosotros, nosotros somos una bancada independiente. Nosotros sí presentamos desde hace días una solicitud a la Asamblea Nacional para que se enviara también al Ejecutivo de que se destinara el 2% del presupuesto de la Nación para combatir la crisis de la pandemia y que esto se hiciera a través de, obviamente, del Ministerio de Salud y también que se hiciera focalizado en las familias que están siendo afectadas y que van a ser afectadas. No sabemos nosotros cuál es el motivo que tiene el Ejecutivo para hacer esto. ¿Ustedes van a estar viniendo durante estos días que están convocando? Mira, el PLC tomó una decisión en el Comité Ejecutivo Nacional que ninguna de sus estructuras y a ningún nivel va a tener actividad alrededor de estos días que estamos practicando una cuarentena y el aislamiento social. Esto por las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. Sin embargo, los diputados venimos el día de hoy pensando de que se iba a aprobar algún decreto de emergencia o alguna iniciativa de ley se iba a presentar hoy porque nosotros sí estamos dispuestos a apoyar al pueblo de Nicaragua. Es decir, que si van a haber fondos para atender a las familias que van a ser afectadas por el virus y que están siendo afectadas, a nosotros responsablemente nos parece que debemos estar aquí. Por eso comparecimos el día de hoy. Es el único motivo. Fuera de eso, tenemos suspendidas todas las actividades. ¿Qué pasó con esa propuesta de ley que ustedes estaban proponiendo? Que estaban proponiendo una partida del 2%. Mira, esa no fue una iniciativa de ley porque no tenemos facultades legislativas para hacer eso. Lo que hicimos fue una propuesta para que fuera evaluada y dejar bien claro cuál es el posicionamiento del partido alrededor de la importancia de atender la crisis de forma inmediata para que no nos ocurra lo que pasó en otros países como en Italia, que ustedes lo saben bien, que se les descontroló la situación. Si bien es cierto que la economía de nosotros es bien débil y que no tenemos un sistema médico para atenderla, pero en la medida que se tomen algunas decisiones importantes en tiempo podríamos minimizar los efectos. Para el día de mañana, miércoles, los diputados están convocados a una sesión ordinaria a partir de las 9 en punto de la mañana. Siempre hablando del COVID-19, el presidente de la Asociación Nacional de Educadores de Nicaragua, José Antonio Cepeda, afirmó que en todas las empresas y colegios del país están ejecutando medidas de prevención para el lavado de manos como una medida para combatir la pandemia. Nuestro Ministerio de Salud ha orientado todas las indicaciones y las medidas y recomendaciones que eso es para todas las instituciones y para todos los nicaragüenses. Por lo tanto, aquí estamos recibiendo y orientando lo que el Ministerio de Salud ha estado enseñando. Lavar los bien las manos por más de 20 segundos, mantener obviamente la tranquilidad y la seguridad que las medidas que se están tomando son las más adecuadas para salir adelante y vencer, como todos los nicaragüenses, que siempre hemos vencido la situación que estamos viviendo actualmente. Por lo tanto, las medidas son esas, las mismas, que orienta el Ministerio de Salud. Diputado, ¿todavía no están las posibilidades? Creo que en este país quien toma las decisiones, ¿verdad?, las toma de acuerdo a las realidades que se van presentando en cada momento. Por lo tanto, nosotros vamos a seguir las indicaciones que diga nuestro presidente. Gracias.